No tenemos que ser todo Luis Miguel para que nos vaya bien con las mujeres, es el caso de Lupe Esparza, el de los Broncos, veanlo ahí, hasta a continuación, en Código Segura. Yo soy un tipo que sé quién soy, no soy un Luis Miguel, ni lo he sido, soy un indígena mexicano a mucho orgullo, que Dios me regaló un poquito de talento para escribir y contar historias a través de canciones que he compartido con ustedes. La mamá de mis hijos, ella está conmigo desde cuando yo no era nadie, entonces no puedo decir que ella se acercó a mí porque el cantante de Bronco, Lupe Esparza, ya está guapo, me miraba. Lo vuelvo a recalcar, cuando yo no era nadie, inclusive de repente tenía que pedirle dinero prestado para el camión, para ir a verla, y es la que está a mi lado aún. Los años no pasan por el Bronco Mayor, y Lupe comparte su secreto para verse y cantar igual que hace 20 años. Tal vez pueda ayudarme en algo que yo no tomo ni fumo, y trato de hacer deporte, de mantenerme en forma, esa es una cosa. Lo agradezco a Dios que me sigue dando las facultades, cuando yo ya no las tenga será momento de retirarme agradecido. Ahí estaba Lupe Esparza, aquí en Código Segura. ¡Gracias!